El Ayuntamiento de Tormolinos continúa con su intensa agenda de citas promocionales en las principales ferias turísticas internacionales. Así, el nuevo recinto ferial de la capital del Bocho, Bilbao, será inmejorable escenario para la celebración de la clásica Expo Vacaciones, desde el día 10 y hasta el 13 de mayo, Feria del Turismo y del Tiempo Libre. Se trata de un evento de carácter mixto, abierto a profesionales del sector público en general y que es visitado por unas 100.000 personas. Y a la que acuden los pesos pesados del turismo mundial, los destinos más deseados por turistas de los cinco continentes. Con la crisis económica enturbiando también al sector turístico, estas ferias internacionales adquieren una importancia, si cabe, aún mayor. Así lo entiende el Ayuntamiento de Tormolinos, que continúa firme en su apuesta por promocionar en los foros más destacados la localidad. Promoción que sirve como escaparate de lo que una vez aquí, encontrarán los turistas que visiten Tormolinos, un municipio en constante evolución. El sol, la playa, el clima y toda una infraestructura acorde a sus condiciones naturales y que se explican en una renovada planta hotelera y competitivas instalaciones deportivas y de ocio, volverá a ser la bandera de Tormolinos en estos países europeos. Recuerden, así, Tormolinos participará en Bilbao del 10 al 13 de mayo en Expo Vacaciones, Feria del Turismo y del Tiempo Libre.